Salió la primera caravana de 40 autobuses, con 800 trabajadoras de Nuevo León para vacunarse en la frontera con Laredo, Texas. Inició la vacunación para menores de 5 a 11 años. 25 mil dosis donadas por las autoridades de Texas y Austin. El gobernador electo de Nuevo León. Está haciendo lo propio, él toma posición hasta octubre. El máximo beneficio es para los niños. Medio millón de vacunas para todos los niños y niñas de Nuevo León. Ya me siento más protegido, siento que no se va a pegar el COVID. Feliz, porque ya los extrañaba. Emocionada por otra vez abrazarlos de nuevo. El gobierno del nuevo Nuevo León.